Música Si yo fuera como el chumpa flor, todos los días de ti llegaba Porque se llega, usted está la flor, la chupa y no hay quien me diga nada Si yo fuera como el chumpa flor, todos los días de ti llegaba Porque llega, usted está la flor, la chupa y no hay quien me diga nada Y voy a tocar, corazón, sé que tu mamá se pone brava Y voy a tocar, corazón, sé que tu mamá se pone brava Yo sé que me insulta y hasta me maldite Yo sé que me insulta y hasta me maldite Sé que no le gusta yo que yo te visite Sé que no le gusta yo que yo te visite Sé que no le gusta yo que yo te visite Sé que no le gusta yo que yo te visite El chupaflor llega a los jardines y a dueña de la flor bonita porque se no tiene a quien pedirle permiso para la visita El chupaflor llega a los jardines y a dueña de la flor bonita porque se no tiene a quien pedirle permiso para la visita Si yo también fuera mi delivio, yo fuera tu casa morecita Si yo también fuera mi delivio, yo fuera tu casa morecita Pero yo no puedo hacer esa gracia Pero yo no puedo hacer esa gracia Yo sé que tus viejos me echan de tu casa Yo sé que tus viejos me echan de tu casa ¡José Eduardo Celedón! ¡José Eduardo Celedón! ¡José Eduardo Celedón! ¡José Eduardo Celedón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!